El Tormento del Vino Artificial y su atmósfera parrillera Anestesia la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi stab natal Donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo Con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento Tras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo Gil, trabajador Bestia humana que duermes aún de la cuna al ataúd Extraviada del rumbo a seguir por ignorar que no existe el fin del que escapar ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Trabajador!